Hola que tal mi gente, es domingo, domingo 12 de mayo, la crisis climática cada día se acentúa mucho más y nos deja escenas como estas, Brasil, Dubai, Colombia, República Dominicana, Haití, Centroamérica, siempre es importante tú tener una buena información y eso es lo que tratamos de darte cada día, dos pronósticos, este en la mañana y en la tarde para que te acueste actualizado, porque nosotros estamos más que claro que la información meteorológica es un eje transversal de los pueblos, por eso te pido suscríbete al canal para que cada contenido de esto te llegue y siempre esté informado de esta crisis climática que afecta al mundo, vamos con las condiciones de este domingo y observen ustedes cuál es el panorama meteorológico que tenemos en la mañana de este domingo 12 de abril, un ambiente sumamente tranquilo en esta parte del Caribe, no se ven lluvias, hoy sobre República Dominicana tampoco en Haití, las Bahamas con muy buen ambiente, igualmente Cuba, Jamaica también con un ambiente estable, sigue en esta zona un sistema de alta presión, aire seco y aunque se observa energía en esta zona, no estará llegando a nosotros en este momento. Nuestros hermanos en Sudamérica, aquí en Venezuela, alguien preguntaba en el canal que por qué no hablamos de Venezuela, bueno Venezuela amanece hoy con muy buen ambiente y en la frontera Colombia a Brasil, esta parte de Venezuela, se observa que hay un poquito más de actividad de lluvias, en la tarde se esperan aguaceros en esta parte de Venezuela, Colombia como usted puede darse cuenta, amanece también siempre con esta zona con muchas lluvias, en esta parte de montaña, Panamá hoy amanece prendida, abundantes precipitaciones en Ciudad Panamá, en la parte de Colón, tanto en el Caribe como en la parte del Pacífico y usted puede darse cuenta que también Costa Rica tiene actividad de lluvias hoy en la mañana y se ve mucha inestabilidad en todo Centroamérica, desde Panamá hasta la zona de Guatemala y Belice se observa actividad de aguaceros en el día de hoy y es que esta parte del Pacífico ya comienzan a desarrollarse ciertas zonas de inestabilidad y esta convección que se está dando aquí, en la parte del Pacífico, entonces está generando esa inestabilidad en estos hermanos de Centroamérica. Aquí se observa la zona de inestabilidad donde se podría desarrollar un posible ciclón tropical, muy probable justo el día que inicie la temporada ciclónica, que ya solo tres días para que inicie formalmente la temporada ciclónica aquí en el Pacífico y las perspectivas que también iniciarán para el Atlántico. Esta parte de Norteamérica, toda esta zona, miren, nuevamente vuelve otra tormenta, así que a tener precaución porque vuelven los tornados a esta zona, así que nuestra diáspora, el norteamericano, todo el que está allí a tener precaución porque se va a intensificar en el día de hoy y hasta que salga aquí a Carolina del Sur, esta zona de inestabilidad estará dejando grandes lluvias, tornados, granizadas a su paso y estará afectando también la zona de Tallahassee, ahí en la parte norte de la Florida. En lo que tiene que ver ya con la parte del Caribe Centroeste, Puerto Rico con muy buen ambiente en el día de hoy y todas las Antillas Menores tienen un ambiente de estabilidad. Aquí se puede ver mucho mejor las condiciones que tiene Venezuela. Recuerda, observen que la parte de la costa tiene muy buen ambiente y las islas que están ahí en el Caribe también tienen un ambiente estable hoy en la mañana. Con relación a la situación de nuestros hermanos mexicanos, antes de continuar, permítanme mostrarles lo que indica el modelo GFS, donde se observa que muy probable se desarrolle un evento, miren ustedes lo que indica, estará muy cerca de la costa, pero los vientos lo que van a hacer es que lo van a mover hacia el Pacífico Central y esta parte de México, la parte del Pacífico Mexicano, con este primer evento, si se llega a desarrollar, todo lo usa indicar que no tendrá impacto en tierra. Así que los hermanos mexicanos, muy probable haya presencia al inicio de la temporada ciclónica de un fenómeno en el Pacífico, pero sin incidencia de que pueda impactar en nuestros hermanos mexicanos. Volviendo aquí al área del Caribe, observen ustedes cómo se ve la energía en esta mañana del domingo, un ambiente de energía, sobre todo en República Dominicana. Puerto Rico, como usted puede observar, ya por el sureste lo que le está llegando es aire con menor contenido de humedad, de manera que la Isla del Encanto va a permanecer con las horas matutinas, con este ambiente de pocas lluvias, y República Dominicana en la parte costera del Caribe, como usted se puede dar cuenta, ahí estará la mayor energía, con este viento del sureste, como usted se podrá observar, y aquí le muestro lo que le indicaba en la zona de energía, se sigue perturbando la atmósfera, pero por la parte noroeste, norte de República Dominicana, también Haití, la parte de Cuba, lo que estará llegando es aire, también con muy poco contenido de humedad. En altura tenemos los vientos de subsidencia, o sea, entrada de aire, lo que ayuda a que se vaya estabilizando la atmósfera. Por eso es que ya hoy, las lluvias estarán en esta parte costera del Caribe, el este de República Dominicana, alguna parte céntrica, el suroeste, pero mejorará bastante en la parte atlántica, en la zona de la línea noroeste, y también hacia Santiago se ve un ambiente de más estabilidad. Observemos lo que nos muestran los visualizadores, nos muestran un ambiente de pocas lluvias, observen lo que le indicaba, que hacia la parte atlántica, Santiago, esa zona de la línea noroeste que ha estado lloviendo durante estos días, se ve un ambiente de estabilidad, y de la cordillera central hacia el sur, se observa que es donde podrían generarse las lluvias, no grandes lluvias, aquí en el Gran Santo Domingo, aunque el modelo está dando estas condiciones, no se ven condiciones de grandes lluvias, se incrementará la nubosidad, algunos chubascos, como también en esta parte fronteriza, hacia Pedernales, Barahona, eso es ya después de las 2, 3 de la tarde, en hora de la tarde, y la zona este de República Dominicana, como usted se puede dar cuenta, desde el Gran Santo Domingo, hacia el este, la Romana, San Pedro de Macorís, aquí se incrementará la nubosidad, algunos chubascos, entre las 11 de la mañana, 2 de la tarde, también la provincia de la Altagracia, la zona del Ceibuato Mayor, Miche, Sabana de la Mar, los Haitises, también Sánchez Ramírez, el Monseñor Noel, ahí estarán las lluvias de República Dominicana, en el día de hoy, y como usted se puede dar cuenta, aguaceros muy puntuales, lo que se van a presentar en esta parte este del país, la Isla del Encanto, durante el día, un ambiente con cierta nubosidad, algunos chubascos muy aislados, pero usted se da cuenta, que poco a poco, la estabilidad, hoy domingo, comienza a apoderarse del área del Caribe, y aunque siguen estos aguaceros, muy puntuales, no son de tanta intensidad, y frecuencia, como lo que observamos, durante la semana pasada, lo que indica, que tal como le decía, que a partir de hoy domingo, iba a entrar una zona más seca, al área del Caribe, y la atmósfera iría estabilizándose, dando paso, a que esta semana preelectoral, que vamos a tener nosotros los dominicanos, las condiciones atmosféricas, serían cómplice, de los políticos, que de una u otra forma, buscan ese voto para ganar, pero que bueno, que tomen también en cuenta, los políticos, la información meteorológica, no tanto en este periodo, para obtener un espacio, ganado por la población, que la población lo elija, sino cuando estén, en el puesto de trabajo, también tratar, de crear políticas, para que nuestro país, sea más resiliente, las proyecciones, que nos muestran algunos modelos, no indican, tal lo que le decía, que un ambiente, mucho más estable, más seco, estará en el área del Caribe, a partir de esta semana, pero ese pronóstico, con los detalles, las anomalías, de lo que vamos a tener, esta semana, yo lo traigo, esta tarde, en el contenido que le hago siempre, de domingo en la tarde, así que yo espero, que usted pase un maravilloso domingo, a cuidarse, a tratar de ser cada día, más resiliente, pero usted, que es más habilidoso, que otro vecino que tiene, también, pásele esta información meteorológica, para que no solo la busquen, el día que tengan el agua al cuello, sino que todos los días, traten de buscar, la información meteorológica, y hacer una costumbre, en el Caribe, de que la mayoría, de las personas, antes de salir de su casa, y antes de acotarse, busque la información meteorológica, para que planifiquen, con esta información, y este servidor, y por esta plataforma, se la damos todos los días, dos pronósticos, este en la mañana, y uno siempre en la tarde, para que te acueste, actualizado, suscríbete al canal, sé parte de la historia, y apoya este proyecto, de información meteorológica, de calidad, que hacemos, para cada uno de ustedes, maravilloso, y excelente domingo, bendiciones.